Bueno, ha sido claro mi sobrino Lolo en cosas que son fundamentales. Bueno, este ha sido un largo periodo vestido de mucha infamia, de mucha protección a la impunidad, de distinta forma, por momentos descaradamente, y otros con tramposas sutilezas, desde la llamada vuelta a la democracia en otros días, la impunidad sobre el horror, de una u otra forma, en lo fundamental, ha sido permanentemente cubierta. Pero estuvo ahí la sensible y tenaz perseverancia de parte del pueblo, especialmente la labor constante de familiares, que sabemos no fueron los únicos, pero sí que mantuvieron sin descanso la antorcha del reclamo. Hoy, ni los mentirosos, ni los que tenían miedo de creer, pueden negar el horrendo pasado reciente. Nos importa que se sepa todo a la verdad, que la gente sepa lo ocurrido y haga conciencia de lo que tiene este sistema en sus entraños. Hay unos cuantos torturadores y asesinos presos, pero esto es apenas una pizca de la verdad. Cuánto, cuánto para ir blanqueando. Un poquito. Basta de cinismo y politiquería. Lo que hubo y siguiera habiendo es terrorismo sistémico, donde sin duda jugó un macabro rol ese Estado que tiene articulado el conjunto de la estructura de poder dominante, el sistema capitalista. Hoy está más claro que nunca. No es algo aislado, como todavía ridículamente se dice o insinúan algunos con rostro de fierro. Es el imperio, fue el imperio, es el plan Cóndor. Allí está Kísiger a la cabeza, respaldando y coordenando asesinatos por momentos masacres. Sí, estuvieron los organismos del imperio presente, ayer como lo están hoy, dando cursos de tortura y muerte, apuntando a los luchadores y enseñando técnicas de fuerte represión y miedo para los pueblos enteros, para esas operaciones de saturación en grande y en chico contra los pobres de diferentes lugares. Y quieren más de lo mismo. Hoy están ahí interveniendo sangrientas, hay intervenciones sangrientas sobre distintos lugares. Unas de forma directa como Irak o Afganistán y otras a través de la OTAN, a lo que hay que sumar desestabilizaciones organizadas o estimuladas y cadenas de lugares para torturar alrededor del mundo, como ha sido denunciado claramente. Los acontecimientos aquí han ocurrido, estuvieron en ese diseño. Para nuestro pueblo, esto no lo terminarán de pagar nunca. No habrá olvido ni perdón. Aquí perdón es sinónimo de complicidad y de resignación. Por eso, la mejor y auténtica manera de recordar a nuestros compañeros es seguir la lucha, los ideales por los que cayeron. Seguir sin claudicaciones con la firmeza que exige un enemigo como el que tenemos enfrente. Nada de administrarle lo mejor posible el sistema a los de arriba para tenerlos contentos y perpetuarlos. Sí, hicieron selección, atrocidades, torturas, violaciones, muerte vil para los luchadores activos. Allí tenían a las bestias que podían instrumentar la política de tan rapaz y tan miserable que el sistema quería. Allí estaban los mecanismos de muerte, capaces de cualquier bestialidad posible, dispuestos, entrenados para ello. Allí estaba ese sujeto colectivo deplorable, el militar, inútil, cobarde, capaz de las infamias inimaginables. Ese sujeto producido por un sistema dentro de una institución y que tiene función y lugar preciso en esta estructura de dominación basada en la violencia. Todo este conjunto institucional y de diversos mecanismos que creó y recreó el sistema desde su origen se orientaron a conformar un tipo de sociedad donde unos pocos, muy pocos, tuvieran todo y los grandes y las grandes mayorías, los de abajo, tuvieran nada o lo imprescindible para sobrevivir. Mecanismos que constituyen toda una red de violencia que abarca lo jurídico, lo cultural, ideológico, económico, mallas siniestras que asegura la reproducción de este brutal sistema. Pero los pueblos no quedaron ni quedarán pasivos y sumisos, dando tumbo muchas veces, igualmente irrumpen. Un sentimiento de justicia y libertad alimentan sus sueños. No matarán nunca la esperanza de los pueblos y de los militantes. Lo que viene no será fácil de enfrentar, pero lo fácil casi siempre es lo peor en este campo. Pocho se entregó por entero por una causa de justicia verdadera, por el socialismo y la libertad, por un mundo nuevo y Pocho es de todos aquellos que siguen en ese sueño y esa lucha. Sabemos fueron muchos, con matices ideológicos diferenciados, los que dieron total entrega en pos de lo que creían. No podemos mencionarlos a todos, pero nos queda un recurso para comprenderlos a todos en el nombre de algunos luchadores como León Duarte, Gerardo Gatti, Elena Quintero, Raúl San Luis, Diego Cosa y Nidio de León, Duble Gis, el maestro Julio Casio, el Santa Romero, en el recuerdo y la lucha del día a día, siempre estarán con los otros presentes. Hermano y compañero Pocho, estará siempre en medio de nuestras peleas y nuestros sueños. ¡Arriba los que luchan! ¡Arriba los que luchan! ¡Arriba los que luchan! Gracias.